Hola amigos de su canal de favorito Yo Sommelier, Tu Sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero y como siempre les cuento que soy la sommelier de la tienda La 1855, restaurante Manzana Gaudir y Manzana Salads y mucha gente no entiende el tema del vino mexicano. Quiero dejar como ciertos puntos, así vamos a pensar en una línea del tiempo y la línea del tiempo comienza con los españoles. Yo les platicaba, cuando él me fue a estudiar, fuera yo me llevaba que pues machaca, tortillas de harina, tamales, salsa huichol y seguramente algunos de ustedes cuando salen de viaje por un periodo largo de tiempo o con familiares que hay en Estados Unidos, en otros lados, se llevan lo de su tierra, ¿verdad? Pues lo mismo, lo mismo pasó. Vamos a pensar por allá, en aquellos tiempos, 1521, pues los españoles nos derrotan ¿Y qué pasa? Seguramente se quedaron sin vino. Pero a partir de esa fecha ya se plantea la idea de poder traer vides para la nueva España. Hay un decreto, yo he escuchado dos teorías, que se iban a plantar 100 vides y he escuchado otros que dicen que 10 vides plantas por cada indio que tuviera un español dentro de su tierra, ¿no? De sus haciendas. Y también se dice que de los primeros lugares fue Puebla, donde se plantaron las primeras plantas de uva aquí en México. Pero había, pues obviamente en Coahuila, en Puebla, en Sonora. Yo he escuchado historiadores que dicen que en el sur de Sinaloa también, por ejemplo, se plantaron vides. También se dice que fue tan bueno el vino en México que prácticamente mandaron decir, ¿saben qué? Ya nada. En 1597 se entrega el decreto donde dice que ya se podía tener una hacienda, la hacienda San Lorenzo, acá, ¿en dónde? En el Valle de Parras. Después de eso pasamos por una etapa de prohibición. Lo que ya se había autorizado para producirse en brand y para producirse como vino, solamente quedó disponible para la iglesia. Unos dicen que porque era muy bueno el vino mexicano, otros dicen que porque simplemente querían favorecer más al tema del vino español que se estaba importando. Porque empezaron a traerlo y definitivamente pues era más competitivo en tema de precios. Pues vamos a pensar que eso fue a finales de los 1600, 1699, 1700. ¿Y qué pasa? Prácticamente nos quedamos 100 años sin vino. Todos los 1700 no se supo de nada del vino en México. Y por acá por 1800, 1821. Después de la independencia, que es cuando se levanta seguramente la prohibición, se comienzan a traer plantas de nuevo para México. Se dice que en Valle de Guadalupe para los misioneros se traen plantas. Se dice que también ya de nuevo la hacienda San Lorenzo, que después cambia el nombre para Casa Madero, que por cierto era el abuelo de Francisco I. Madero. Pues pasamos por esta etapa de volver a empezar. Pero ¿qué creen? Regresamos a la revolución y prácticamente otra vez durante los 90's no tenemos vino. No tenemos vino como una industria fuerte. Sí se dice que los rusos que llegaron al Valle de Guadalupe siguieron produciendo vino. Se dice que también Casa Madero, se dice que Querétaro. Se dice que después llegan bodegas como Pedro Domecq y se instalan acá en el norte el Valle de Guadalupe. Pero bueno, principalmente para hacer brandies. Entonces, ¿qué pasa? Vamos ya después de una historia larguísima. Estamos hablando de los 90's, 1990's. Todavía yo no nacía. No, no es cierto. Pero el punto es que ya apenas ahí de nuevo viene el tema del vino en México. Yo le llamo algo así como la era moderna del vino mexicano. Y yo me paro ya hasta los 2000. O sea, para mí tenemos alrededor de los 25 años ya haciendo vino. Pero quiero también algo dejar muy claro. Sí tenemos bodegas extranjeras que llegan, se ponen acá en México. Tenemos bodegas como Frechenet, como Domecq les platicaba. Que después, por cierto, dejó ya de ser brandy acá. Pero hay que poner muy en alto los nombres como la bodega de Casa Madero. Hay que poner muy en alto los nombres de endólogos como José Luis Durán, como Hugo de Acosta. Como el doctor Torres Alegre. Como Hans Bacoff que acaba de partir. Pero hizo muchísimo por el vino mexicano. Y también pioneros como de la bodega Cheto. Gracias a ellos y al trabajo fuerte de estar innovando, de estar haciendo cosas diferentes para el vino en México. Y también de estar generando este nuevo concepto de que el vino es para todos. Hay que regresarnos también a estas épocas de Porfirio Díaz. Hay que acordarnos que a él le encantaba el tema europeo, específicamente la parte francesa. Y también favoreció un poquito a que trajeran vinos del viejo mundo. Pero ahora ya, pues ya pasaron esos años. Ya estamos en el 2017. Y hoy en día, para mí es un orgullo decir que el vino mexicano ya no nada más, no alcanza ni siquiera a exportarse tanto. Porque aquí no lo tomamos. Sino que también es un vino de excelente calidad. Que se hacen grandes caldos. Vinos como los que les estoy presentando, como los que vendemos aquí en la tienda. O sea, siempre que podamos verlo y que tengamos una opción dentro del menú, pruébenlos. Acuérdense, entre más podamos probar vinos, para mí, yo creo que para todos es mejor. Hay que producirlo. Y bueno, acuérdense, yo tomo vino mexicano. Yo Somelier, tú Somelier. Si tienen más dudas, podemos profundizar para poder platicar más sobre el vino mexicano. Que paréntesis, en este momento se está llevando a cabo el concurso de Bruselas de los vinos mexicanos. Ey, y suscríbete a mi canal. Yo Somelier, tú Somelier. Compártelo en tu Facebook, compártelo. Sígueme en Instagram, en YouTube, en Twitter, en mi fanpage, todo. Yo Somelier, tú Somelier.